Música Habana vieja nostalgia que se convirtió en vitral A doquín de paso torpe, aire elegante de mar Huella de español cansado, bahía vientre alargado Y un barco va atravesando, besando su claridad Que es La Habana, que es La Habana Oye mi abana, te digo, we pa' La Habana y verás Que es La Habana, que es La Habana Que mi abana sí se goza, sí se baila de verdad Que es La Habana, que es La Habana La Habana, que es La Habana, que es La Habana, que es La Habana